Una vez más Moni Vidente dejó a todos sorprendidos al predecir que otro cantante sufrirá un atentado como el de Fabio Melanito. Durante el programa matutino hoy, la Divina dio a conocer que en este segundo semestre del año, un artista del medio grupero viviría una tragedia similar al del cantante de UF. La cubana reveló que sería un joven de 29 años, cuyo nombre empezaría con G.O.J. y sería del estado de Sonora. Sin embargo, recomendó a sus seguidores rezar mucho y pedirle a la Virgen de Guadalupe mucha protección para los próximos meses. Te recomendamos, de donde surgió el meme de Obligame Pro, cabe recordar, que la semana pasada se dio a conocer el asesinato del exintegrante del famoso grupo venezolano el cual perdió la vida debido a un supuesto ajuste de cuentas y ser baleado cuando iba saliendo de su departamento. Por otro lado, desmintió los rumores sobre el divorcio de Anaí y el gobernador Manuel Velasco, y predijo que próximamente sería madre por segunda vez pero en esta ocasión sería una niña. Por último, aseguró que la nueva telenovela Like, La Leyenda, dirigida por Pedro Damián, sería todo un éxito, repitiendo así la popularidad que alguna vez tuvo su predecesora RBD. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.